Un encuentro muy grato, un diálogo muy sincero. Yo estoy muy agradecido a los compañeros del Peronismo Federal que me hayan invitado a hablar y a exponer las ideas de nuestro proyecto, que no es otro que el gran proyecto que impulsó Perón y que quedó inconcluso. Yo he trabajado por la unidad de tres grandes ejes que han contribuido a la Argentina. Por un lado el Movimiento Nacional y su expresión máxima ha sido el peronismo. Y por otro lado el radicalismo. Y por otro lado los movimientos sociales y el socialismo que esas tres vertientes han aportado muchísimo. Yo he trabajado todos estos años en la idea de la unidad de esas tres vertientes hacia una nueva síntesis. Ya en el día de mañana inscribimos el frente electoral del Partido Es Posible con el de Raúl Castec en el orden nacional en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Y a partir de ahí vamos a seguir inscribiendo las adhesiones en cada una de las provincias y con los partidos de distrito en otras provincias. Así que hoy el peronismo federal mañana a la mañana ya tiene el instrumento legal, mejor dicho, hoy el instrumento legal ya está conformado, la alianza está cerrada, está firmada y mañana se presenta a la justicia electoral. Hemos ya firmado los instrumentos entre los partidos que conforman compromiso federal para hacer la presentación de la alianza ante el juzgado federal de la jueza Servini de Cubría y ante el juzgado de la provincia de Buenos Aires, porque también hemos conformado la alianza en la provincia de Buenos Aires. Y a partir de allí iremos conformando la alianza en todas las provincias argentinas para dar la batalla electoral. Bueno, el peronismo federal sigue luchando por la unidad, sigue trabajando intensamente por la unidad. Hoy hemos escuchado la participación de Pino Solano, un viejo militante peronista, un gran militante peronista, que nos ha hecho una exhortación también a la unidad y a tener una visión profunda del futuro. Y bueno, esta incorporación al peronismo federal de Pino Solano nos parece un paso trascendente si se concreta. Entonces, seguramente a partir de esta reunión empezaremos un trabajo para su definitiva incorporación a este espacio político.